como ustedes tengo una camarógrafo, camarógrafa, su nombre es asistente camarógrafo, su nombre es brítale, ok, ya le metí, no, 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 es mío, entonces así ¿te gusta el papá lajan, Nancy? no, 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 ¿no le entiendes o no te gusta? no me gusta, ¿tú Tania? ni sé, ni le entiendes, nada, hay muchos juegos, muchos juegos, ella le gusta jugar uno muy bonito, ojalá aprendas para que juegas con ella, y de a dinero yo te doy pa' que le hagas, no, está muy largo, es el linchijo, ¿eh, güey? pero, lo que me sorprende es que últimamente, ahora que salió de donde estaba, ya anda muy guapa, ahora sí anda vistiendo el cachedo pues, no me hagas pensar mal, ¿por qué se arregla? ¿por qué se arregla tanto? ¿por qué ibas a venir? y, seguramente, ahora estamos curiosos no voy a sentir que estás celoso pues, celoso no, pero, ¿por qué andaban pase y pase alguien? ahí está, mira, un, con cinco tú me ganas con seis vale, mucho ok es que estaban pasando los que pasan, porque querían medir las calles porque a lo mejor van a pavimentar, o... ¿oh sí? sí, a lo mejor todo puede pasar, o no y, ¿por qué no trajiste tu cara ahora? hay un colón para salir, por eso me tengo que ir ahorita, si, no debe, yo no iba a poder venir ahora ya le dije a esta, pero me preocupa ¿pero qué es ahora? jueves jueves, ¿no? día de acción de gracia ¿yo di? ¿yo di lo que hiciste? eso nomás es para los gabinetos sí, para allá, nomás que yo, mis hijos vienen y tal sí, a mí me felicitaron, me dijeron, ¿no vas a festejar ahora? que feste, a mí, que nada dije, no, es que, es que hoy no me puse la peluca, güera oh, Moli, brítame, tiene una peluca, bien, güera pero, güera sí, va, brítame y morada ¿y qué quieres que hable? ¿ya ganó? bendito Dios hijo de la va a decir la gente, Gilbert, ¿quién graba tan bonito? esta muñeca esta muñeca hermosa, preciosa oiga, ya terminó la remodelación de la casa del centro o sea, Tania, ¿por qué hiciste una hija tan bonita? pues, para eso, a mí de hecho, muchas gracias de hecho, muchas gracias ya terminó la remodelación de la casa del centro sí, pues la estoy rentando aparte ¿qué? la estoy rentando ¿cómo que la está rentando? esta remodelación, ¿verdad? por eso ya la renté ¿y a mí por qué no me la rentaste? ¿y qué más quieres, Veromas? bien bonito ¿sí o no, Nancy? digo, o sea, ¿verdad? como mucha gente dice, uy, aquí será yo y no le pongo alfombra y nada porque quiero ver que prospere que sí haga las cosas como sea pero ya empezó a lavar en el lavadero no, vale más imagínate ese baño tan bonito y nuevo y que lave ahí, no, hombre olvídate digo que porque cuando sea la mujer leal ahí te va a lavar en la lavadera la mujer leal ¿para qué te va a lavar? hijo de su chigada oye, Johnny, tengo una duda ¿y ahora no nos van a hacer posada? también ya, no, claro que voy a hacer posada el último ¿cómo que el último? pues ya no tengo dinero ya te presté este y este gracias ¿qué quieres, moniquita? entonces, ¿cómo va? ¿cómo va? lo de los tamales para más o menos para unas 3, 5 días ya va a haber ¿cómo está eso que a la Tania no le hagas comprar un teléfono? patrón ¿a la Tania que le compre un teléfono? pues claro ahora hasta la Tania tengo que mantenerse pues eres el patrón, ¿que no?